Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un nuevo video de un usar para mi canal. Como pueden ver en el título de este video, te enseñaré los mejores traseros de los videojuegos. Antes que nada, suscríbete a mi canal y siga en mis redes sociales, me apoyarías mucho. Y también te dejaré un servidor de Discord que está muy bueno, te lo recomiendo, suben memes y memes y memes. No, no es cierto, es una comunidad de Grand Theft Auto que es muy buena, sube de todo y pues está chido. Te lo dejo aquí abajo en la descripción por si te interesa. Debo aclarar que este video es de broma, no se lo tomen en serio. Si te ofendió que saliera alguno de esos personajes o te sentiste identificado con ellos, es pura mera coincidencia. Pero bueno, basta y ahora empezaremos con el video. Samus Aran Bueno, este personaje es un clásico de los videojuegos. Cuando muchos enteraron que Samus era mujer en su momento no lo creían. Pero cuando salía en sus juegos sin traje, vemos que ella salía con un traje pegadito que provocaba a mucha gente, guiño guiño. Vemos que se resaltaban unas partes de su cuerpo que a muchas personas les agradaba. Pero también hubo una controversia hacia ese personaje, provocando que Nintendo redujiera un poco las partes de su cuerpo en el último juego de Smash Bros. Bueno, al menos fue bueno mientras duró, ¿no? Solid Snake Bueno, bueno, les guste o no, es un buen culo, ¿sí o no, raza? Muchas personas lo enfocan y hacían memes poniendo esa parte de su cuerpo. Pero no solamente a Snake, sino a todos los clones que aceleraron en el Metal Gear. Ya sea Venom Snake, Solidus Snake y hasta el legendario Big Boss. Incluso un personaje aparte de Raiden, que se veía que se resaltaba algo en su aparición del juego de Metal Gear Solid 2. Bueno, a mucha gente le encantaba el trasero de Snake, no sé por qué. Incluso Nintendo también le hizo un downgrade en el juego de Super Smash Bros. Tristemente no volveremos a ver ese culo de Snake. Descanse en paz. Chloe La neta ya tuve una de las decisiones más importantes de mi vida. Si poner a Lara Croft o a Chloe de Uncharted. Pero como me di cuenta que ya es demasiado sobrevalorado el trasero de Lara Croft, me vi la necesidad de poner el de Chloe. Bueno, tenía 14 años y veía esta cosa enfrente de mi pantalla. Mientras jugaba Uncharted 2, mi mamá se me quedó viendo raro. Incluso yo no me lo esperaba. Pero no te lo voy a negar que es un buen culo trasero, como le quieran decir. Pero bueno, ese Drake es un suertudo porque se pudo tirar a Elena y a Chloe. Incluso Sullivan se quedó con ella. O mejor, cuando volvió a salir en Uncharted Lost Legacy con un culo Full HD, 8K, 120 FPS, calidad premium. Perdón, me excelté. Pero bueno, al menos nos divertimos, jejeje. Luigi. Estaba investigando ordumamente buscando unas nalgas para este video. Bueno, vi que mucha gente se la pasaba poniendo a Luigi. Sí, Luigi. ¿Pero por qué a la gente pone a este personaje? Se preguntarán. Podemos observar que claramente tiene trasero. ¿Por qué está haciendo esto? Sorprendentemente, la gente hace fanarts, capturas e incluso imágenes muy fuertes que la verdad no quisiera mencionar en este video. Ya que YouTube sabe cómo es. Pero bueno, ya sabemos por qué Daisy prefiere a Luigi antes que a Mario. Chun-Li. Ese es un verdadero clásico de los videojuegos. Muchos vírgenes han tenido a ella de waifu antes y durante la época. Preparen sus lubricantes porque viajaremos al cielo. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. ¡Espera, YouTube! ¡No! Lo siento, no vuelvo a antojar a la gente. Bueno, olviden eso. Como pueden ver, Capcom se esfuerza mucho en diseñar personajes tan voluptuosamente grandes. Si saben a lo que me refiero. Hay demasiados, como Claire Redfield, Rainbow Mika y la actual vampireza gigante Lady Dumistrekus. Creo que así se llama. Capcom sí sabe cómo complacer a sus fans más puercos. Pongo a Chun-Li en este video porque es de las primeras waifus con un poto grande. Y aparte porque salió en Fortnite y pues ya saben cómo son en Fortnite, ¿no? Bayonetta. Este personaje obviamente iba a aparecer en este video. O sea, ¿cómo es que Hideki Kamiya pudo tener la creatividad de hacer tremendo mujerón? Cereza es una bruja que mide 2 metros y 50 centímetros. ¿Ya ven por qué les decía que era un mujerón? Bueno, aparte de su estatura tiene otra característica que usa. Su pelo como ropa. Y eso es demasiado raro porque a algunos fans pues no le veían el sentido. Pero pues a mí me valía verga, ¿no? Yo nomás me antojaba. Pero bueno, esta mujer tiene unas proporciones bíblicas de todo su cuerpo. Muchos ya sacaron sus aceites y lubricantes. Pero esperen, terminen el video al menos, ¿no? 2B Maldita sea Square Enix, ¿cómo puedes poner tanta dificultad en este juego? ¿No ves que es imposible jugar con una sola mano? Ay, no se crean. Este trasero majestuoso es de los mejores modelados hasta la fecha. No pensaba poner a 2B en este video porque iba a ser demasiado obvio. Pero después de una ardua investigación me di cuenta de los detalles que le pusieron a adquirir al personaje. Tan solo miren esos polígonos. Tiene más que el juego de Telenin o Zelda Aucalina of Time. Echaron demasiadas ganas los desarrolladores. Tanto el modelo como las físicas. A pesar de que el cuerpo de 2B no es tan exagerado como los anteriores. Un consejo que les doy es nunca pero nunca jugar este juego delante de tus padres o en una reunión familiar. A pesar de que sea un buen juego de acción. La princesa Zelda. ¡Maldita sea Nintendo! ¡Antojando a los fans de nuevo! Este foto es tan perfecto que queda bien para el final de este video. Ese demostró últimamente que Zelda no es una princesa común. A pesar de ser una princesa y guerrera. También en los últimos juegos que ha salido tienen también una gran característica que atrae a los fans más fieles. Ya sea desde su aparición más reciente. The Legend of Zelda Red on the Wild. O el cameo de Smash Bros Ultimate. Se ha destacado por encima de muchos personajes por tener un culo demasiado perfecto. Y mucho más en Smash ya sea por el escándalo y famoso rango de daño que le puedes hacer a un personaje. Que se marca todo su cuerpo. Y su trasero es el que ha despertado a los gamers marranos. Ya sean conocedores o nuevas personas que lo descubren. Se lleva al final de este video por ser uno de los que han sorprendido a los fans. Pero antes de irme te pondré las mejores nalgas que no pudieron salir en este video pero merecen estar aquí. Bueno gente esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieres más videos así por favor deja tu like y tu suscripción para seguir apoyándome con este tipo de videos. Y recuerden no se masturben. Se los dice su amigo y querido vecino Sonic. Y hasta luego.